Si te gusta la música de videojuegos y si te interesa descubrir cómo de esto Llegamos a esto Entonces te invitamos a escuchar el podcast del Beat a la Orquesta En este podcast conocerás más sobre la música de videojuegos desde sus inicios hasta la época actual También conocerás las nuevas propuestas de músicos independientes y artistas que basan su trabajo en los videojuegos Si eres un fanático de los videojuegos y si te gusta su música Te invitamos a que escuches los próximos 30 minutos En donde disfrutarás desde los temas más conocidos hasta lo menos escuchado sobre la música de videojuegos FITからオーケストラへ ¡Suscríbete al canal! 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 Este evento está organizado por la empresa 2083 con el propósito de que 100 años después de la presentación de Famicom las músicas de videojuegos se hagan como un género un género de música clásica o sea como de música que toda la generación se escucha Así es, de hecho si por ahí escucharon el primer capítulo de este su podcast le di lectura a la carta de la asociación 2083 nosotros somos miembros y recibimos el boletín de esta agrupación que como dice la señorita Maizán tiene esa meta para el 2083 que se cumpliría el centenario de la Famicom lograr que la música de videojuegos sea incluida en los repertorios de interpretación de música tanto clásica con la orquesta como pues del sector popular también entonces pues prácticamente este evento es su segunda edición que se realiza y es muy interesante porque ha crecido de una manera pues este muy grande en tan solo dos eventos que se hace cada cuatro años y que pues ha traído también la atención de los compositores de cierta manera tanto modernos como pioneros entonces tenemos varios compositores que tratamos de incluir en esta selección para esta edición del podcast vamos a escuchar el siguiente tema correspondiente al videojuego Etrian Odyssey del compositor Koshiro Yuzo Música 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 Lo que acabamos de escuchar fue un tema muy sabroso en cuanto a la interpretación con una rítmica muy fresca el tema que acabamos de escuchar fue el titulado Sunlight on the Water del videojuego Etrian Odyssey del compositor Koshiro Yuzo prácticamente esta pieza me gustó seleccionarla por la dificultad que tiene para la trompeta que hace la melodía principal y que pues prácticamente si es un buen reto también para el intérprete de hecho se nota en el concierto como le costó trabajo este solo de trompeta pero que pues prácticamente también ponen evidencia ese empeño que tienen en hacer los arreglos para la música de videojuegos en esta versión de la Four Star Orchestra este concierto pues se suma a toda esa estadística que se calcula que alrededor de referente a la música o los conciertos de videojuegos en Japón son alrededor de 300 al año tanto conocidos como no conocidos nosotros hemos tenido la fortuna de ya presenciar varios conciertos de este tipo siendo Press Start uno de ellos que por el cual conocí esta asociación o esta agrupación de 2083 y que posteriormente ahí hacen el anuncio de cada cuando se hacen estos conciertos de la Four Star Orchestra es muy interesante también y acentuar que son varias fechas las que se celebra este concierto en esta ocasión fue del 3 al 5 de mayo y que pues interpretaron varios temas y varios compositores estuvieron asistiendo de los cuales ya escuchamos dos Uematsu Nobuo y Koshiro Yuzo vamos a escuchar el siguiente tema que corresponde al compositor Noriyuki Wadare que es este... bueno lo vamos a mencionar regresando para que lo disfruten y es de un tema clásico también de la Sega CD Luna Silver Star Stork ya te D ¡Gracias! 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 Regresamos. Lo que acabamos de escuchar, fue lo que se le conoció en su versión instrumental, como el tema de Windsor Nocturne y en su versión cantada como The Boat Song o el tema del videojuego Lunar Silver Story del año de 1992 o sea que para la Sega CD entonces el compositor es un pues ya también pionero en este ramo de la música de videojuegos Noriyuki Iwadare que pues también estuvo presente y los saludamos de viva voz y de estrecho de manos en el concierto de la Game Japan Orchestra de música de videojuegos en diciembre que estuvimos por ahí acudiendo a Shinjuku en enero si es cierto ya los primeritos días de enero entonces pues prácticamente es también ese acercamiento a los compositores pioneros en donde se les rinde de cierta manera también un homenaje también otra característica muy importante de este concierto fue que pues fue un formato de orquesta pop más o menos ¿no? enfocado a lo que es el jazz entonces han escuchado pura versión que incluye en su mayoría acentuación en los metales y en los instrumentos de viento como son trompeta y el saxofón vamos a escuchar el siguiente tema porque nos gana el tiempo y es mucho lo que queremos compartirles a continuación vamos a escuchar un tema un poquito largo de un videojuego más moderno que es Persona, la parte 4 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a crear el tema, pero para conjugar y lograr estos eventos que rompen con lo cotidiano, con lo normal y que pues esperemos se sigan desarrollando aquí en México, aparte del proyecto del Vital Orquesta SS y esperemos pues también seguir trabajando sobre esa línea, pues abriendo los oídos a las nuevas generaciones sobre temas tan clásicos que son estos de los orígenes de los videojuegos. Y pues concluimos el capítulo con el tema con el que hicimos la obertura, el tema de Final Fantasy pero en una versión que pocas veces se escucha con letra por parte de estas tres cantantes que estuvieron allí apoyando en los coros del concierto de la Four Star Orquesta. Señorita Maisan, don marikato gozai mashta. Mata yone. Mata, mata. Arigato, nos vemos. Bye bye. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!